Quiero atrapar al sol Una pared desierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro Y nada más Quiero descolgar al sol Chapalear entre las olas Quiero descolgar mi soledad Correr entre los pasillos Sin buscar la realidad De que el perro no sea perro Y nada más Encerro real Claustro de barro ¿Dónde andrás? ¿Dónde andrás? ¿Dónde andrás? ¿Dónde andrás? Porque estudia al despertar Mis sueños eran ciertos Y mi propia realidad Superó la fantasía de ser ¿Dónde andrás? ¿Dónde andrás? ¿Dónde andrás? Y si me pongo a pensar Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad Desde el perro no sea perro Y nada más Encierro real Claustro de barro Solo atrás Solo atrás Música Música ¡Gracias!